16, 94 al peso mexicano, eso fue en la mañana igual no sé cómo haya estado el cambio ahora porque supongo que no hay mucha diferencia pero ha estado así los últimos semanas, o sea 17, luego ya cuando rebasó la barrera psicológica de los 17 varones, no manches o sea yo voy, cuando yo era niño estaba 12, o sea, alguna de esas ya me va a tocar, ya me va a tocar entonces a 12, 50 estaba cuando yo iba a la primaria o sea, long, long time ago, entonces este pues sí, como vaya así y las explicaciones de la derecha de los Carlos Motas de ese que dice Serquez, ¿cómo se llama? uno que está mamado, que luego se le va el patín y me engacho ¿cómo se llama? ay no te recuerdo cómo se llama pues es que es muy poquita cosa, bueno es un piche animalón, pero pues así mentalmente es así, ¿no? ¿el padre de la ¿qué? pero bueno de sus explicaciones son bueno, de veras de 850 volteritas en el aire en posición C este ¿no? y siempre caen de panzazo siempre ¿no? entonces no, porque están haciendo bien las cosas ahí están los datos las inversiones ahí están le falta mucho por hacer claro, pero bueno puta ¿cuándo se había visto el peso en este nivel? ¿cuándo? y echarle la culpa o sea, si está y no decían ah bueno, lo decía el excretino ¿cómo se llama? excrementicio perdón, excretino lo decía Pedro Ferriz y un montón de inútiles que están ahí de inútiles que no de veras ¿cómo les dejan el de abril? un micrófono ¿no? y dice estamos aquí todos reunidos un montón de gente inteligente y planteamos que para el 2023 el peso estará el peso estará 25 varos por dólar y claro y toda la gente que le hizo caso a Chumeli se fuera a comprar sus dolarujos igual que Loret ¿no? ay no, no de veras por eso por eso me gusta eso está chido que nos podemos reír de esos personajes que más que se creen muy muy ¿no? todos se sienten súper chingones y no son son gente ridícula que están al servicio de una misión ¿cuál es su misión? me gustaría saberla porque no le sale si su misión es controlar y dominar el mundo amigos no 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 lo están logrando